Las autoridades de obras públicas y transporte proyectan beneficiar a los sectores más vulnerables, usuarios del CITRANS. La fecha trazada es septiembre próximo. Los jóvenes estudiantes pagarán medio pasaje en el CITRANS. Las personas con discapacidad pagarán medio pasaje y las personas adultas mayores también pagarán medio pasaje. Ya entramos a la última fase, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que en el transcurso de estos próximos meses comience a operar el medio pasaje para los jóvenes estudiantes. Aclararon que hacerlo efectivo dependerá del acuerdo de los diputados para el financiamiento del subsidio. Destacaron que sería de gran ayuda para jóvenes estudiantes. Cuando la asamblea, en este caso ARENA, apoye el financiamiento para este subsidio localizado, que es para grupos vulnerables, y en este sentido el proceso para poder otorgarlo debe ser un proceso que nos garantice saber cuántas personas se movilizan. La pregunta es cuántas personas se van a beneficiar. En una primera etapa estamos considerando que del área de influencia podemos estar beneficiando alrededor de 20.000 personas diarias, con más o menos 10 pasajes a la semana, 40 pasajes al mes. Por ahora afirmaron que preparan la propuesta de ley que contemplaría los fondos que se requieren. El subsidio será para las personas y no para los buses, justamente es la manera de abatir la corrupción. Porque ya no se podrá dar que alguien declare que tiene 20 vehículos en servicio y solo tiene 8. Desde enero pasado que iniciaron las operaciones del CITRANS, más de 1.700.000 personas se han movilizado, según las autoridades. Dijeron que en septiembre también estará habilitada la terminal para las unidades articuladas. Mientras, la nueva terminal de Oriente se proyecta construir el próximo año con el propósito de mayor fluidez vehicular por la zona. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.